Ponte en los zapatos del otro. ¿Respetas a quien piensa diferente a ti? ¿O al papá que tiene un bebé en los brazos? La vida es un asunto de respeto y al ponernos en los zapatos del otro entenderemos que somos un país donde nos debemos respetar. Postobon, tómate la vida.